¿Qué tal? Hoy día muy ocupada. Avancé a llegar a Big Y. No hice muchas compras porque no tenía la circular y en ese momento solo me fui más rápido que volando por la tienda, pero encontré algunas ofertas buenas. Como me quedé picada de lo de Stampin' Shop, encontré que los cereales de General Mills están ahora mismo a $2 en Big Y. Para los Coco Puffs y para los Trix, tenemos cupones de $0.75 en Coupons.com, los cupones doblan, lo cual significa que se hacen $1.50. Así que terminé pagando $0.50 por cada uno y creo que hay ofertas o rebates de la aplicación Saving Star. No he chequeado todavía, pero me parece que hay algunas, así que súper buena esta oferta en Big Y y ya me quedé contenta con eso. Estas hierbitas de McCormick están en rebajas a $0.59. Hay cupones de $0.75 que salieron en marzo 13, así que son gratis. Y el cupón me dobló, haciéndolo $0.91 de Moneymaker o ganancia. Usualmente ese cupón solo cubre el total del producto, pero no sé qué pasó ahora. Este arroz Carolina de Red Beans and Rice está a $1.00 y si usted todavía tiene el cupón de $0.50 que salió enero 31, es totalmente gratis. También tomé una banana que unas bonitas traviesas ya se la comieron. Está a $0.22 en mi Big Y y hay un rebate ahora mismo de albora de $0.25, así que fueron $0.03 de Moneymaker o ganancia. Trataré de ir más seguido a Big Y, pero no se pierdan de estas súper ofertas. Hasta pronto, bye.